Game Over ¿Conoces la serie de los Simpsons? Todos, la hemos visto, y sabemos que a Magro Enning, se le ocurrieron los personajes en poco tiempo. ¿Es eso posible? Esa historia la inventó Matt, para cubrir la triste verdad de los Simpsons. En el año 1960, Marjorie Campbell, se enamoró, de Homer Simpson. Un chico que estudiaba en su misma clase. Los jóvenes se fueron conociendo poco a poco, y en 1964, ambos se casaron. Sus primeros años de casados eran felices, y todo transcurrió normal. Hasta el año 1966. Año en el que nació su primer hijo, Bartolomé, Joseph, Campbell Simpson. Desafortunadamente, nació con retraso mental, por lo que era difícil de controlar. Homer, empezó a beber alcohol, dejando a Marjorie sola, siempre en casa. Por su parte, ella empezó a frecuentar, a hombres, y dejando así, de atender a su hijo. En 1968, nació su segunda hija, Elizabeth, Campbell Simpson. Afortunadamente, ella nació sana. Debido al problema, de alcoholismo de Homer, perdió su empleo, y empezó a pasar todos los días en la calle. Volviéndose un proxeneta. Marjorie, empezaría a trabajar, de prostituta. Elizabeth, cuidaba de su hermano mayor, leyéndole cuentos, y fascinantes historias. A causa de esto, Bart empezó, a inventarse amigos imaginarios, uno de ellos llamados, Milk House. En 1978, Marjorie, quedó embarazada, de otro hombre. Homer, al enterarse de la noticia, se sintió furioso. Y apuñaló seis veces, a su esposa. Totalmente descontrolado, y fuera de sí, se dirigió al cuarto de Bart, y lo estranguló hasta la muerte. Elizabeth, logró huir de su casa. Homer fue arrestado, y condenado a muerte. Elizabeth, fue adoptada por una familia nueva. Ella escribió su historia, y se la dio a un joven llamado, Magno Henning. Gracias por ver el video, por favor, dale like, suscríbete, compártelo, y sígueme en mis redes sociales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.